Esta foto la sacó Juan el Bautista. Le estoy diciendo a Pedro. Vos fumá chabón. La cosa fue así. Me cagaba de hambre. Entonces le digo a Pedro. Che Pedro. Saca el bote para afuera. Anda a pescar que hay pescados. No. No hay pescados. Me dice. Le digo. Vos sos pelotudo. No. ¿Por qué? Me dice. A ver. ¿Yo quién soy? ¿Hijo de quién soy yo? Le digo. El hijo de Dios. Dice. Y entonces. Si yo digo que hay pescados. ¿Qué pasa? Y no sé. Vamos a ver. Dice el pelotudo. Ahí es cuando le dije. Vos fumá chabón. Pedro y la puta madre que te parió. Llévate toda la red. No lo vas a poder creer. Le dije. Se fueron al medio del mar en plena tormenta. Yo me quedé boludeando en la orilla. Volvieron con el bote lleno. Je. Sí. Lleno de agua. El único pescado era Pedro. Los demás murieron ahogados. Claro. Yo me equivoqué. Je. Era martes. Yo pensaba que era miércoles. Los miércoles es cuando hago el truco con mi viejo. Yo me porto bien y él me manda pescado al mar. No sé cómo hace. Es Dios. Acá con Michael Jackson cuando era negro. Le estoy enseñando un paso de breakdance. Parezco Facundo Arana en Padre Coraje. Je. Yo le enseñé a bailar a Michael. Pero el puto se copió el apodo. Yo era el rey de los judíos y el chabón se puso de King of Pop en inglés. Cualquiera. La foto la sacó el pendejo de mi pobre angelito 2. Que es el mismo de la 1. Se llama Meculia Culkin. Algo así. Mientras jugábamos a la guerra con pistolas de agua. Vino Judas con los hermanos pobres de Michael Jackson. Que son como 25 negros que duermen todos juntos en una cama. Duermen tan apretados que sueñan todos lo mismo. Le dije a Judas. No. No podés jugar. Me dice. Callate pelotudo. Vine con los Jacksons 25. Te venimos a pedir guita. Es para invertir en la bolsa. Mañana te traemos el doble. Yo le di. Porque es mi amigo. Cuando me di vuelta. No estaban ni Judas. Ni Michael. Ni los Jacksons. Ni mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York. Se pusieron todos de acuerdo. Ya van a ver cuando resucite. Amén. Cambio. Pago más. A pedido de Cira. La explicación de esta foto. Lo que pasa, es que la otra vez quise reencarnar en un perro y me salió para el orto. La cosa es que después hicieron todo un negocio con el perrito. Empezaron a currar como siempre usando mi imagen en el orto del perro. Será posible. No me puedo equivocar nunca. Estamos jodidos. Viejo. Los amo a todos. Y amense ustedes. Multipliquense, hagan el 69, pero en números romanos. Cierreros. Usen forro que después se agarran Sida y vayan a rezarle a la iglesia universal. Boludos. Que hijos de puta los de la universal. Como roban. Me van a cerrar el fotolog. Che. Andan diciendo que soy hippie. La puta que los parió. No jodan. Soy el hijo de Dios. Ahora me voy a fumar un toallín. Así me olvido de todos estos mierdas. Ah. Un día de estos, les voy a contar cuando me fumé uno y hablé con una serpiente. Ja. Re loco. Me decía cosas recopadas. Recuerden que soy la verdad, la luz, el teléfono, las expensas y el internet. Un saludo a mi viejo que me está mirando. Sí. Acá cuando le afané un rato el mapanundi a mi viejo. Je. Está re bueno. Es un cago de la risa tipo Google Earth, pero de verdad. Con este coso, podía ver de todo en vivo y en directo. Hice zoom en la casa de Karina Gelinek. Perdona la padre. Es boluda. Pero me hice cinco pajas seguidas igual. Yo soy santo. Pero no boludo y mi viejo tampoco. La tenía marcada en favoritos. Je. Te cuento lo que me pasó con Gelinek. Resulta que no sé qué toqué, y pude hacer zoom en el baño de la mina. Y justo estaba a punto de bañarse en bolas. Y obvio. No se va a bañar vestida. No era gran hermano. Bue. La cosa es que fui a la cocina a hacerme un whisky underbox, porque las pajas son mejores cuando estás en pero. La cosa es que volví corriendo re emocionado y me tropecé. Se me cayeron los cielos sobre el mapamundi. Y ahí fue cuando llovió granizo en Buenos Aires. Perdóname padre. A veces soy muy pajero. Después te cuento cuando nevó en Mar del Plata. Ja ja. En esta foto, veníamos en pedo del boliche. Yo lo llevaba a Judas. Que estaba más en pedo que yo. Él me dijo. Llévame que estoy hecho mierda. No me puedo mover. Créeme. Obvio que le creí. Es Judas. Mi mejor amigo. Pero bueno. Cuando llegamos, me faltaba la billetera. No sé. Qué raro. Es mi mejor amigo. Vosotros preguntaréis. Qué raro. ¿Judas con remera y jeans? Y yo les digo. Era un boliche ochentoso. La puta que te parió. Ahí se usaba. Bueno. Como te iba diciendo. Yo lo llevaba a Judas. Íbamos para el local. Vosotros preguntaréis. ¿Qué local? Y yo te digo. El local de carpintería. La puta madre. ¿No te acordás que soy carpintero? No estudiaste un carajo. Volvé en abril. Bue. La cosa es que Judas me cagó. Llegamos a la carpintería. Y todo bien. Pero cuando nos estábamos yendo. Me afanó el martillo. ¿Lo ven al martillo en la foto? Ja. Que hijo de puta. No puedo escribir más. Porque Fotolog.com.ar. Tiene poco espacio. Díganle al administrador. Que duplique el límite de texto. Y me explayo mejor. Bueno. Esta es nueva eh. Resulta que una vez. Íbamos con el boludo de Juan el Bautista. Judas. Y un par de apóstoles más. A un asado en Pascuas. Ustedes diráis. ¿Cómo carajo van a comer carne en Pascuas? Y yo les contesto. Soy el hijo de Dios. Como lo que quiero y cuando quiero. Bueno che. Pónganle onda. Les cuento un poco más. ¿De dónde viene esto de hijo de Dios? Yo en realidad. No caminaba por el agua. Je. Rezalpado. No le cuenten a nadie. Era un truco. O sea. Arreglábamos con los apóstoles. Íbamos mita y mita la plata. Acomodábamos la gente contra una pared. Y yo me iba para el río. Entonces me hacía el boludo. Había unas piedras que habíamos acomodado con Juan el Bautista. Je. Las pusimos onda en fila viste. Y yo cruzaba por ahí. Claro. Los negros no iban para ese lado. Así que nunca se enteraron del puente que armamos. Como en el siglo cero. No vivían más de 100 personas. 80 negros que gritaban. Miren Jesús camina en el agua. Los otros 20 les creían. El mejor día de mi vida. Acá. La caricatura que me hicieron. Je. Rezalpada. Fui a Plaza Francia. ¿Viste los dibujantes? Fui a uno. Me cobró 42 mangos. Re caro. Salí riéndome, porque vi que se había caído una vieja por la escalera. Ja ja ja. Perdona la padre. Es vieja. Pero igual, salí bien che. No me carguen. Bueno de ahí me fui al cementerio de la recoleta. Un cago de risa. Después fui enfrente que hay un puente. Y fui a la flor gigante, que se abre y se cierra. Está re loca la flor. Después me fui caminando por Costanera. Y llegué a un lugar recopado. Tierra Santa. Te sentís como en tu casa. El mejor día de mi vida. Ja. Está bueno. La comida muy rica. Voy a volver. Después fui a un coso que se llama, el club de los pescadores. Y es como un club. De pescadores. Y sí. No va a ser el club de Mickey Mouse. No me dejaron entrar porque tenía barba. O no tenía caña. No sé. No entendí. Entonces, no pude entrar. Si hubiera entendido, habría entrado. Pero como no entendí, no pude entrar. ¿Entendés? No. No entras. Acá, es cuando actualizo el fotolog. No digan nada. Me meto en la cueva y tengo computadoras remodernas. Las traje del futuro. Pentium 7. 38.000 gigas de velocidad. 5.000 de RAM. Va a los pedos. Juego al Quake, al Fear, y Half-Life 3, al mismo tiempo. Y con los pies, juego al Need for Speed Carbon, y al Test Drive Unlimited. Me los baje del BitTorrent. Je. Repirata. Que zarpado. Padre. Perdóname. No sé lo que hago. Pero no soy ningún pelotudo. Bueno. Tengo las máquinas conectadas en red. Hacemos campeonatos del counter con los apóstoles. Los cago a tiros a todos. No saben jugar. Ja. No digan nada. En realidad hago un truco con las teclas. Me pongo en modo Maradona. No me mata nadie. Ja. Les doy vino. Nadie se da cuenta. Un día vino Judas y dijo. Miren. Les traje el Prince of Persia. Recopado. Lo empezamos a instalar. Tenía virus el disquet. La reputa madre que lo repario. Se me borraron todos los juegos. Cuando lo miré a Judas. Se había borrado él también. Que hijo de puta. Ni es una puta. No.